La policía china arrestó a más de 80 sospechosos de un grupo criminal que fabricaba y vendía vacunas falsas contra el COVID-19, incluyendo a otros países. Las autoridades lograron desmantelar la organización criminal que operaba en tres provincias entre las que se encuentra Beijing. Las vacunas falsas consisten en una simple solución salina y fueron vendidas en China y en otros países. No está claro cuáles son las naciones afectadas.